Jesús y María ¿Venía a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente? ¡Venía a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente? ¡Vosotros habéis construido un hermoso puente entre Granada y Madrid, poniendo culturas, tradiciones y corazones! María, quiero darte la bienvenida a nuestra gran familia de amigos. ¡Venía a contraer matrimonio sin ser coaccionado! 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 ¡Venía a contraer matrimonio sin ser coaccionado!